Ya me voy para consolar a mi corazón Ya me voy para desterrar este pensamiento Yo no sé ni qué voy a hacer con esta pasión El nunca volverte a ver es lo que siento Siempre en vano quise llegar a tu corazón Si estás lejos como la estrella que hay en el oriente Con tristeza veo que me tratas sin compasión Ya me voy a separar para no verte Yo ya me voy pero pronto volveré Bien de mi amor nunca te olvidaré El dolor de mi sacrificio yo te entregué Por llegar a tu corazón haciendo ilusiones Ilusiones que yo he buscado y nunca encontraré Todo pasa por unir dos corazones Yo ya me voy pero pronto volveré Bien de mi amor nunca te olvidaré Voy a cantar por mi gusto No crean que por compromiso Voy a contarle la historia Del mentado cocolizo Que lo mataron a palos Por una jugada quiso Era ya un hombre casado Pero seguía en las andadas Siempre rondaban las viudas Y a las mujeres casadas Como tenía dinerito Callían las interesadas El día que lo mataron Estaba abajo de un puente Como no tenía cabello Brillaba mucho su frente Andaba en luchas de hacerse De la mujer de un teniente Tres hombres muy ofendidos Cada quien llevaba un palo Lo siguieron por el río Hasta lograr alcanzarlo Le dieron en la pelona Pobre pelón lo mataron Señores este corrido Ya terminé de cantarlo Tres hombres en la prisión Y está un teniente apenado Y el pobre de cocolizo Ya se encuentra sepultado Hay que no botas tan altas Quisiera andar sobre ellas Pa' jugar a las canicas Con toditas las estrellas Quisiera estar chiquitito Para dormirme en tus brazos Aunque el amante que tienes Me deshiciera balazo Si por tu amor Yo he de morir Muero contento Peleando por ti Tiempo después Comprenderás Que has de vivir Tú llorando por mí Qué bonito lunar tienes En esa mejilla izquierda Se me antoja pa' besarlo Puede ser que hasta lo muerdas Te llevo en el pensamiento Tú serás mi consentida Y he de seguirte los pasos Aunque me cueste la vida Si por tu amor Yo he de morir Muero contento Peleando por ti Tiempo después Comprenderás Que has de vivir Tú llorando por mí Chaparrita Chaparrita Como me has pagado A la hora de mi partida Todo me ha sido informal Firmaremos un convenio Firmaremos un papel Para que no ames A otro hombre Ni yo amar A otra mujer Quisiera ser Sangre tuya Para estar dentro De ti Mi corazón No me engaña Tú no me quieres A mí Eres flor De carambullo Eres flor De mi razón Mi corazón No me engaña Tú ya tienes Nuevo amor Triste me siento En las tardes Triste me pongo A llorar Este corazón Cobarde No lo puedo Consolar De tu ventana La mía Me dirás Y te diré Que me des Que me des Un vaso De agua Que ya me muero De cien De las estrellas Del cielo Tengo separadas dos Para hacerte Una corona Como la del Niño Dios Era una noche De estrellas De plata Donde se aspira Perfume De amor Se reclinaba En mis brazos La ingrata Jurando quererme Con ciega pasión Y con sus ojos De virgen Llorosa También su boca Temblaba Al hablar La contemplaba Tan linda Y hermosa Jurando a ella Nunca Dejarme De amar Sus juramentos Y frases Tan bellas Un gran encanto Me hicieron sentir Hasta brillaban De amor Por las estrellas Mirando envidiosas Que yo era feliz Hoy por las noches Es cruel Mi tormento En las estrellas Ya no hay resplandor Porque la ingrata Quebró el juramento Que me hizo una noche Llorando de amor Ya me despido Me voy sin consuelo Nomás pensando En las horas De ayer Ya tu castigo Vendrá desde el cielo Que pagues temprano Tu falso querer Cállate sinfonola No toques esa canción Porque me estás arrancando Pedazos del corazón Esa canción me recuerda Lo que en mi vida pasó Una preciosa Una preciosa morena Que con su amor Me engañó Te quiero Mi vida Yo te lo juro Por Dios Así me decía Así me decía Y me robó el corazón Cállate sinfonola Porque me vas a matar Tú cantas Tú cantas a todas horas Y yo me pongo a llorar Te quiero Te quiero Mi vida Es una dulce canción Mentira 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 Es la verdad Del amor Cállate sinfonola Porque me vas a matar Me muero pensando en Lola Si no dejas de tocar En un tiempo fuiste mi única ilusión Ay qué tiempos Ay qué tiempos tan felices y agradables Yo te amaba y te adoraba con pasión Pero ahora no te ruego más a ti Te entregué Te entregué mi corazón y toda mi alma Hoy comprendo yo el error que cometí Al entregarte toda mi alma y corazón Que me hace que te odie más a ti Me dijiste con palabras muy sinceras Que yo era Que yo era todo el dueño de tu amor Pero fueron tus promesas hechiceras Que me hicieron Que me hicieron cometer un gran error Para que te ayudas Para que me haces recuerdos de esos tiempos Para que me haces recuerdos de esos tiempos Cuando eras tú mi única ilusión Aquí te dejo en las puertas del olvido y en silencio sufriré yo tu traición. Hoy vuelves a implorar la arrepentida que perdone tu maldad y tu traición. No recuerdas que dejaste tú en mi vida la más negra y despiadada decepción. Tú bien sabes que esa pena es tu castigo que por mala el mismo cielo te mandó ya nada tienes que buscar conmigo has muerto para mí en el corazón. Te fuiste cuando yo más te quería no supiste comprender mi corazón me dejaste con el alma destrozada ahora quieres que te tenga compasión aléjate de mi mujer perversa no digas que yo fui tu adoración entiérrate en el fondo de la ausencia y llora amargamente tu dolor. Mujer pues porque ingrata te muestras pensarás que te vengo a rogar si en un tiempo te trate de amores hoy no quiero ni oírte mentar. Sigue, sigue mujer tu camino regalando tu amor a cualquiera vivirás como errante ramera no hallarás quien te quiera después sigue, sigue mujer por el mundo las acedras te cubran de flores si en un tiempo te trate de amores hoy no espero de ti ni un favor traigo celos, traigo sentimientos de tristeza me pongo a cantar si en un tiempo te trate de amores si en un tiempo te trate de amores hoy no quiero ni oírte mentar. tú pensabas que solo contigo yo gozaba de felicidad yo borracho tirado en la calle no les pido de amor caridad pensabas que solo contigo se gozaba de tranquila calma hay mujeres que roban el alma y no pagan tan mal como tú no recuerdes mujer no recuerdes cuando yo te estrechaba en mis brazos hoy prefiero darte de balazos y no verte en ajeno poder mujer pues porque ingrata te muestras pensarás que te vengo a rogar solo quiero para despedirme esta triste canción entonar y no entender dicen que soy muy perdido que no valgo casi nada y que vivo abandonado porque bebo y me emborracho Nadie sabe por qué bebo ni de lo que estoy sufriendo que la pena que yo siento me destroza el corazón Voy a dejar esta tierra que me ha tratado tan mal olvidar esta carencia que yo no puedo olvidar Si bebo es porque soy libre y no tengo quien me mande Y si gasto mi dinero a nadie le importa nada No quiero ofender mi madre y maldigo a la mujer aquí traigo un sentimiento por un ingrato querer Voy a dejar esta tierra que me ha tratado tan mal olvidar esta carencia que yo no puedo olvidar No me vengas a llorar con esos ojos que en un tiempo se burlaron de mi amor Es mejor que te vayas ya muy lejos No me importa que te mueras de dolor Si en un tiempo yo te di mi vida entera Ya no quiero recordar nada de ti Porque fuiste con mi amor muy traicionera Porque siempre te burlaste que tú de mí Ya no quiero recordar más lo pasado Ya no quiero ver sangrar mi corazón Por derecho tu cariño lo he olvidado He olvidado para siempre tu traición que dijiste me lo duermo con mentiras Y ha fallado en tu mente la ilusión Pero ahora me hacen daño tus caricias Ando a buscar quien aguante tu traición Yo quisiera olvidar la tristeza que a mi vida la viene embriagar Si supiera el desprecio que hoy siento Pero un día las tendrá que pagar Cuando sientas desprecio del tiempo Sé muy bien que te vas a acordar Porque amor y cariño sincero Sé que nunca lo habrás de encontrar Ahora vives buscando cariño Pero todos te lo han de negar Porque saben que no eres sincera Solo buscas burlarte nomás Con tu vida zarosa que llevas Sé que pronto te vas a acabar a acabar Tú llorando vendrás a buscarme Porque tuya feliz no serás No serás Ahora vives buscando cariño Pero todos Pero todos te lo han de negar Porque saben que no eres sincera Solo buscas burlarte nomás Con tu vida zarosa que llevas Sé que pronto te vas a acabar a acabar Tú llorando vendrás a buscarme Porque tuya feliz no serás Si estoy sufriendo tuya es la culpa me abandonaste pobre de mí No es cualquier cosa lo que tú has hecho dañar mi vida mi porvenir Pues yo confiado en que era sincera te di mil besos todo mi amor más que otra cosa de ti se espera que eres perversa de corazón Hoy hoy todos mis amigos me dicen el abandonado porque me ven solito llorar como un desgraciado si estoy sufriendo tuya es la culpa me abandonaste pobre de mí No es no es cualquier cosa lo que tú has hecho dañar mi vida mi porvenir Pues yo confiado en que era sincera te di mil besos todo mi amor más que otra cosa de ti se espera que eres perversa de corazón hoy todos mis amigos me dicen el abandonado porque me ven solito llorar como un desgraciado no llorar todo si te no te no no lo llorar llorar Sigue tu camino, libre está tu ruta Sigue por la calle, velo sin parar Viviendo tu vida, libre y absoluta No vale la pena por tu amor llorar Lamentas tu vida, maldices tu suerte Para hacer que el hombre te dé el corazón Me pides cariño, no puedo creerte Porque ya conozco tu mal corazón Te dicen Cruz Roja, muy bonito nombre Porque tú a cualquiera vas a levantar Como te conozco, todos te conocen No vale la pena por tu amor llorar Dime con quién andas, te diré quién eres Aprendiste mañas que causan pavor Culpas al destino de ser como eres De brindar placeres sin sentir amor De que te la adoras, si nada te queda Tú fuiste moneda que ya circuló Sigue tu camino, rodando viajera Y a la primavera pa' ti se acabó Te dicen Cruz Roja, muy bonito nombre Porque tú a cualquiera vas a levantar Como te conozco, todos te conocen No vale la pena por tu amor llorar En donde nació el quelite En donde nació el quelite Que no nazcan los nopales En donde andan las palomas Que no anden los gavilanes En donde hay cara bonita Que no tengo ojos iguales Soy águila real, me subo al nopal Devoro la víbora de la mar Uy, 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 uy Me llamo Pancho Nopales Me llamo Pancho Nopales Y vivo entre muchas flores Ellas son las que se ofrecen Rogando con sus amores Yo solito me hablo y digo A quien le dan pan que llore Soy águila real, me subo al nopal Devoro la víbora de la mar Uy, 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 uy La carga no le hace al burro La carga no le hace al burro Lo que le hacen son los palos Las hembras no ven lo guapo Lo que deben son los centavos Habiendo dinero hay todo No le hace que sean casados Soy águila real, me subo al nopal Devoro la víbora de la mar Uy, 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 uy Ya me voy para ver si me olvido De esa ingrata que truncó mi vida Ya no hay fe, no hay amor, ni esperanza En mi vida todo se acabó Yo no quiero desearle mala suerte Ni pedirle que vuelva a mi lado Solo quiero que subra como subró Y que le pueda el haberme abandonado Ya me voy Llevo en mi alma una herida Su recuerdo no puedo olvidarlo Aunque sé que destrozo mi vida Que Dios la juzgue o le dé su perdón Solo siento dejar mis pobres padres Que sus consejos no supe comprender Hoy el destino y la suerte me condena Y me conformo con mi triste padecer No sé qué tienes en tu dulce boquita Y tus ojitos que matan al mirar Con tu sonrisa mi corazón se agita Desde el momento en que yo te supe amar En los jardines yo he visto unos claveles Con tus ojitos luego los comparé Y comprendiendo que tú eras muy bonita Aquel momento de ti yo me acordé Aquí te mando este buque de flores Pa' que lo guardes al frente del altar Tú siempre has sido el amor de mis amores Y nunca, 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 jamás te de olvidar Ya me despido amor de mis amores Tal vez mañana te volveré a cantar No se te olvide de regar estas flores Que son recuerdos del que te supo amar Borrachera 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 Con la camisa de fuera Eres buena compañera Pa' aliviar el mar de amores Pa' callar los habladores Que hay en los alrededores Que bonita, que bonita Las praderas Las praderas Con sus flores Las mañanas son más bellas Cuando aspiro sus olores Mas las noches son mejores Pa' brindar a salud de ellas Y calmarme los calores Y pasándome botellas Si murmuran Si murmuran Que me duran Si murmuran Si las copas que emborrachan Son las mismas que me curan No me importa andar borracho Pongan copas en hileras Se los dice un buen muchacho Que siga la borrachera Que siga la borrachera A la vez Si murmuran Que siga la borrachera Que siga la borrachera Que siga la borrachera Que siga la borrachera ¡Gracias! 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 grande. Pedro García ha matado a Leandro y Ramiro Hernández. El 16 de septiembre, que el día tan señalado. En lucio blanco, señores, esta tragedia ha pasado. Leandro se fue a la cantina, a Ramiro iba buscando. La hora se le acercaba, la sangre lo andaba ahogando. Cuando llegó a la cantina, la puerta estaba cerrada. Insultaba al cantinero, porque a Ramiro negaba. Entonces, Pedro García, a la puerta se acercó. Y Leandro, muy disgustado, en la cara le pegó. Ramiro, que estaba adentro, al ver lo que sucedía. Y echó mano a su pistola, pues a Leandro defendía. Entonces, Pedro García, su pistola disparó. Varios certeros balazos, sus cuerpos atravesó. Aquí termina el corrido, tan solo quedan recelos. Pedro García. Pedro García los mató, nacido en Montemorelo. Que culpa tengo, si por tu mala cabeza vas a sufrir. No te detengo, si es tu gusto ese camino lo has de seguir. Tarde o temprano, yo te deberé ver lamentando tu proceder. Ya cuando en vano, tú quieras arrepentida retroceder. Yo sufro, por tal que sufras, y si juego sé perder. Me gusta quemar mi casa, por verla de enfrente arder. Que tan amargo será pensar que a mi lado no has de volver. Y sin embargo, jamás me verás llorando por tu querer. Hago de cuentas, que fue un remate de feria o de carnaval. Porque no hay fiesta, sin un alegre principio y triste final. Yo sufro por tal que sufras, y si juego sé perder. Me gusta quemar mi casa, por verla de enfrente arder. Soy hombre borracho en la vida. No hay fiesta, este vicio infeliz me condena. Voy llorando mi amor en silencio, voy llorando en el alma una pena. Que destino tan cruel me ha tocado, de ser pobre y sin ningún amor. Que ni el vino me cura esta pena, pa' que pueda calmar mi dolor. Si esa ingrata no vuelve conmigo, ni esta pena la puedo olvidar. Voy a hacer por dejar este vicio, que me gano nomás con Tomás. Solo a Dios yo le pido paciencia, y perdone mi fiel corazón. Las mujeres y el vicio, las mujeres y el vicio maldito, son la causa de mi perdición. Si esa ingrata no vuelve conmigo, ni esta pena la puedo olvidar. Voy a hacer por dejar este vicio, que me gano nomás con Tomás. Voy a hacer por dejar este vicio, que me gano nomás con Tomás. Voy a hacer por dejar este vicio, que me gano nomás con Tomás. ¡No! Yo soy el presidente, pero la ganó nomás con Tomás. ¡No! ¡Gracias! 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 Con base de oro muy bien pude progresar Pero los vicios y las malas compañías Fueron la causa que empezara a declinar Le dejó al mundo una huella poco digna Si yo he reído no lo puedo recordar Dejo a mis padres la vergüenza y la deshonra Que su vejez tal vez no pueda soportar Dejo a mis hijos la ignorancia y mi mal nombre Y a sus caritas no las puedo recordar Si renegaran de mi sangre y de mi nombre Que Dios los guarde y nada puedo reprochear Le dejó al mundo una huella poco digna Si yo he reído no lo puedo recordar Dejo a mis padres la vergüenza y la deshonra Que su vejez tal vez no puedan soportar ¡Gracias! ¡Gracias! A quien le contaré mi sufrimiento A quien sí ya se fue la que adoraba Vivimos mucho tiempo muy felices Pero jamás pensé que me olvidara También se fue mi madre de este mundo Mi madre que era mi único consuelo Mi madre que era mi único refugio Se encuentra descansando allá en el cielo Por un ser que adoraba sufro mucho ¿Por qué no tengo a quién mis quejas darle? No tengo ni un pariente ni un amigo Muy solo me he quedado sin mi madre No quiero recordar de los pasados Porque la que adoraba ya se ha ido Quisiera que mi ño ya me llevara Ahora que mi madre ha fallecido Por un ser que adoraba sufro mucho Porque no tengo a quién mis quejas darle No tengo ni un pariente ni un amigo Muy solo me he quedado sin mi madre Cuánto te quiero Prenda de mi alma Cuánto te quiero Bien de mi amor Si hasta dormido Te estoy mirando Siempre soñando en tu dulce amor Del firmamento Miles de estrellas Todas se miran en el ancho mar Y yo me miro Y yo me miro en tus lindos ojos Cuando tus labios voy a besar Si tú me dejas Yo no te olvido Porque no te olvido Porque no quiere en mi corazón Aunque me digas Que estoy perdido Estoy rendido De puro amor En este mundo tan engañoso Todo es mentira y es falsedad Solo el cariño Que yo te ofrendo Nunca en la vida se acabará Tú eres la dueña Tú eres la dueña De mis amores Yo soy el dueño De tu querer Ven a mis amores Ven a mis brazos Bien de mi vida Ven a mis brazos Linda mujer Si tú me dejas Yo no te olvido Porque no quiere en mi corazón Aunque me digas Que estoy perdido Estoy rendido De puro amor Chaparrita Chaparrita Dame un beso Tu mamá me lo mandó En mil besos Nadie manda Y en mil labios Mando yo Verdad de Dios Que te lo digo Que solo el cielo Será testigo Que solo el cielo Ay como me pesa un lado Y el otro tan livianito Anda y dile Aquel que te ama Aquel al día Vante un poquito Verdad de Dios Que te lo digo Que solo el cielo Será testigo Verdad de Dios Verdad de Dios Que te lo digo Por lo que me hagas Pieta querida Para que me haga Otro tu maje Primero me ha de quitar La vida Soy del cerro De las mitras Donde habitan Cuatro leones Soy amigo De los hombres Y azote De los camiones Verdad de Dios Que te lo digo Que solo el cielo Será testigo Será testigo Por toda esta calle real Tengo un espejo Tendido Para que se vea tu güey Los cuernos Que le han salido Verdad de Dios Verdad de Dios Que te lo digo Que solo el cielo Será testigo Verdad de Dios Que te lo digo Por lo que me hagas Pieta querida Para que me haga Otro tu maje Primero me ha de quitar La vida Ando tomando Buscando un olvido Por una ingrata Que quiero olvidar Dejo mi pecho Sangrado y herido De mi cariño Se quiso burlar Yo me emborracho En la calle Por ella Ella no se ni Con quien andara Sirva más vino Señor cantinero Que en esta noche La quiero olvidar Dicen que el vino Es el mejor amigo Cuando no quiere Una pena olvidar Yo me emborracho Por ver Si la olvido Entre más bebo Más media gorda Pero borracho Yo me siento contento Con mis amigos Oyendo cantar Sirva más vino Señor cantinero Que en esta noche La quiero olvidar A mis amigos Les doy mi consejo De las mujeres De las mujeres Más vale Ni hablar Todas son falsas Y dan muy mal pago Nunca se debe En ellas confiar Esto que digo Es que tengo motivo Y yo no hablo Y yo no hablo No más por hablar Sirva más vino Señor cantinero Que en esta noche La quiero olvidar ¿Qué dirán Los de tu casa Cuando me miren Tomando pensarán Que por tu culpa Yo me vivo Emborrachando Y ándale Pero si vieras Cómo son lindas Esas borracheras Y ándale Pero hasta cuándo Dejan tus padres De andarte cuidando Y ándale Cada vez Que vengo a verte Siempre me Voy tropezando Es que tengo Mala suerte O es que me Está lloviznando Y ándale Pero hasta cuándo Tengo la milfa Y mi cuaco Esperando Y ándale Pero qué esperas Tengo una higuera Y mi huerto Floreando Y ándale Me dicen Que soy un encio Porque me ando Emborrachando Y á pesar De tu desprecio Pero yo quiero Seguirte amando Y ándale Pero si vieras Cómo son lindas Esas borracheras Y ándale Pero si vieras Paso las horas Paseando botellas Y ándale Y ándale Y ándale Y ándale Y ándale Y ándale Bíjime S им Y ándale Fiat Y ándale ¡Gracias! 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 Audiojungle 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko